¡Suscríbete al canal! Bueno, pues Estrellas Solitarias nació de cuando yo estaba haciendo mi documental ahí en el CCC, estaba haciendo un documental sobre luchadores y justo me tocó que en el aniversario de una de ellas hubiera un show travesti y a partir de ese momento como que quedé enganchado de todo lo que sucedía alrededor, sentía que era como mucha fiesta, se veían muy alegres, pero también me puse a pensar en qué puede haber detrás de toda esta sonrisa, de toda esta alegría que vemos, es un show. Por lo tanto, me hizo pensar como en el detrás de... No quise que fuera una cuestión como documental o de contar la realidad del mundo travesti, quise crear mi mundo a partir de lo que yo conocía y de lo que podía llegar a mi imaginación. Antes de estudiar cine, Fernando estudió sociología y en esta película confluyen sus intereses. No es una película de travestis, todo lo que estoy tratando de contar es una historia de amistad verdadera, profunda, que son sentimientos humanos, son valores universales, entonces finalmente creo que a partir de eso es que las situaciones pueden ser identificables con cualquier tipo de persona. Pues Joana es una chica que tiene un sueño que parece un poco absurdo. Ella lo que desea es celebrar una fiesta de 15 años cuando va a cumplir 30, porque se le frustraron sus 15 cuando pudo tener la oportunidad. Por su homosexualidad, que aparte se viste de mujer, que le va muy mal y tiene que huir de donde es y llega aquí, que le va peor. Lleva 15 años juntando, planificando, celebrarlos. Valentina es lo opuesto a Joana, es diferente. Ella es un travesti con ciertas tendencias punk. Alcohólica, es ruda, es aeve, a mí no me la hacen, tú me la pagas y quien me pega y quien me hace. Y su sueño es ser artista, ser artista famosa. ¡Acción! Con ustedes, Valentina. Y aquí lo que sucede es que Valentina es donde se siente más a gusto, porque ella sí se dedica a imitar a una famosa cantante de los ochentas, que se llama Camila. Su educación fue la televisión. La cantante esta que es Camila fue como su mamá, como su guía, entonces por eso ella trae todo este alter ego que se le desdobla de repente. Camila es una cantante pop de los ochentas, un ídolo a la cual seguían todos, todas las jóvenes y los jóvenes de esa época, llena de glamour, llena de altidez, llena de mucho encanto. Por eso ella trae todo este alter ego que se le desdobla de repente ya cuando es grande. Lo que la mantiene con los pies en la tierra es la amistad con Joana. Más que amistad es hermandad, se quieren muchísimo. Se apoyan mutuamente, viven juntas, la una la apoya a la otra, hasta que Valentina medio se deschabe todo un tiempo y empieza a hacer tonterías, y empieza como a volarse de la realidad. Por ende, ambas salen lastimadas. Y ellas tratan de ver cómo solucionan esto para ver si pueden llegar a salvar su amistad. Camila, yo no te pido la duda, solo te pido el momento de rescatar esa piel y robarme, que es ella que vemos tú y yo a nacer en la mona. Este es el Monix, es el antro controlado por el muñeco. El dueño del Monix, un lugar de magia y de ambiente nocturno donde transitan transvestis y gente de la noche, y él es el amo y señor. ¿Vamos a hacer toma? ¿Listo, Ana? Sí. ¿Listo, Emilio? Misión. ¡Acción! Ahorita estamos filmando una escena en el baño cuando el muñeco amenaza a Camila. Y Camila se le aparece para amenazar a Valentina y decirle que no se salga de la línea, que tenemos que llegar a la fama y que no pierda el objetivo. Y que todavía Camila venga y te amenace, pues eso es todavía más importante y más perturbado. ¡Vámona! ¡Acción! Y yo también te voy a amenazar. No te olvides que nos tienes que sacar de esta posibilidad que el muñeco es nuestra opción para hacer algo. ¿Entiendes? ¡Corte! ¡Cortamos! ¡Corte! ¡Cortamos! Desde que yo escribí el guión, tenía pensado que fueran con travestis reales, genuinos, porque todo lo que vi en estas primeras veces siete años atrás, me parecía que eran rostros que eran increíbles, que ellos mismos se han modificado. Y me gustaba mucho la idea de traer ese mundo que está como medio escondido, que la gente a veces niega o no conoce, sacarlo a la luz y que fuera interpretado por la gente que está ahí. Es un sueño que se me está cumpliendo y lo estoy logrando gracias a través de... apliqué para este programa del CCC que tiene muchos años que se instituyó y que realmente su función es impulsar nuevos talentos, lanzar a algún alumno de la escuela a la industria y, bueno, pues es como ganarme el melate del cine, básicamente. Vamos a emplazar la cámara. Paseamos la luz aquí, por favor. Lo importante también en estas óperas primas es esta interrelación entre generaciones que no son tal vez muy cercanas, pero somos hijitos de la misma escuela, entonces se sigue sintiendo el alma mater ahí en el sector. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!